La molestia del equipo azul en contra de Evelyn. Evelyn tiene molestos a sus compañeros del equipo azul, pues por su relación con Mati se deja vencer en el exatlón México. Gran molestia hay en el equipo azul contra su integrante Evelyn Guijarro, quien al parecer por la relación que tiene con Mati Álvarez no sale a dar lo mejor de sí en los circuitos del exatlón México, dejando escapar puntos valiosos para su equipo en el All Star. La molestia del equipo azul en contra de Evelyn. Es evidente el hartazgo de todos y cada uno de los atletas del equipo azul en el exatlón México, pues su cara no dejó duda luego de que Evelyn y Mati se enfrentaran. Tras la derrota de Evelyn, Coca Guerrero incluso se volteó cuando ya llegó a la banca, además de que no le causó ninguna gracia la excusa que puso respecto a por qué Mati le ganó, pues fue evidente que le regaló el punto. Los genecillos del internet y las redes sociales aseguran que solo hay que ver la lentitud con la que Evelyn corre algunas partes del circuito del exatlón México, además de que al llegar a la zona de tiro, a lanzar los cubos con base no lo hizo con fuerza, perdiendo tiempo para ir a recogerlos para lanzarlos de nuevo y armar sus torres. Incluso aseguran, si se compara la carrera de Mati con lo que hizo Evelyn, se ve claramente la diferencia de velocidad entre una y otra, así como también la habilidad que ambas tienen para armar sus torres, y que de plano son muy distintas. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu reality favorito, y no olvides comentarnos que te pareció el video.